Segunda parte del match, Samu Stacker, Richie Aydos, Tocores, y Edward. Edward, estoy de preparación que pierde el Barça. No, José, tienes la carta al revés. Uuuh, Stacker, y no es argentino, aricantino, te me cante. Un gran máster al revés. ¡Qué Stacker! ¡Ay, Dios mío! Como tú, ¿no? Segundo match, va ganando Edward 1-0 con Charles Plant Synchro, contra la Samu de Samu. Y vamos a empezar haciendo más dentro, no, no, me gusta siempre decirlo. ¿Por qué me cambia los dados? ¿Cómo van los Samu, Samu? Mal. Samuelando. Esta carta, quita, no, eh. No, ya me está dentro. ¡Pesadilla! ¡No es verdad, que me ha caído la del top! Mal hecho, pon aquí. Corta. Es que la risa... ¿Qué no? Corta. ¿Qué no? ¿Qué no? Yo corto, no como tú que estampa. Vale, déjame cortarte. Corta. Ya está, suficiente. ¿Sabes tú? Sí. Me está haciendo trama todo el rato, eh, este hombre. Mira, mira. United. Sí, ya le ha acabado otro United. Mira, ves. Kageki Kame Musa. Anda. Retira, roba dos. ¡Yuhuu! Sí, portal, no sé qué menos. Portal, seguro. Encima le ayudan. Encima. Rodrigo Tokores, hard hit. Tremendo, bebé. Voy. Vamos, vamos, vamos. Rodrigo se ha ido por beber, supongo. O al baño. Busca de beber para Samu. Ah. Ahí te lo somos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quedaría que pasar mi baraja! ¡Qué guay! Busca de aquí. Eso no es una cadena que ha sonado. Puto Toko, ¿eh? ¡Ve mierda de mazo que me ha dado! Este tío está tonto. ¡Samu! ¡Que mazo me lo ha dado a mí! ¡Es malísimo el bar! ¡Es una mierda de mazo! ¡Samu eres malísimo! ¿Algo en Stambe? ¿En Stambe, si no roba aún? ¿Cómo voy a estar en Stambe, si no roba aún? ¡Ah, bien! ¡Ese caja quito mal de mitad! ¡Eh! ¿Qué tiene Stambe? ¿Puedes seguir o...? ¡Ah! ¡Juanma! ¡No me hace gracia su campo, la verdad! ¡No me hace gracia su campo! ¡Qué bueno! ¡Ay, con... Tiene como... ¡Sabastilla! ¡El Zamora Maruda derrota de antes! ¡Tiene como grumito! ¡Qué vivimos más raro con mi distancia! ¡Te me ha venido bajo un bol! Bueno, yo estaba aquí con... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tuyo, mucha, ¿no? Sí, mucha. Bueno, ha sacado el siguiente... Y ha hecho un doble... No, ha sacado Kage... Eh... Grandmaster y Kizan... ¡Tres! Efecto de Tropper, tira esporas de bris, de bris... ¡No, jodete, cabrón! ¡No, jodete tú! ¿Voy? No. ¿Voy? No. ¿Voy? No. ¿Voy? ¿Y ahora? ¿Voy? Rápido, que quedan seis minutos, solo. ¿Voy? No. ¿Voy? No. Joder, no me voy. Joder, encima no hay planta. Mano sueldo, igual, siempre no va a caer el bulbo, te ha caído las poras. Claro, bulbo. O percibe que también te caiga el doble en una lida. ¿A quién me vas a pegar? ¿Quién? ¿Quién? Me voy a dar todo. Te pego al cien. Mira, ¿podés coger esto? Ey, si me te escampo... ¿No te mueres? Bueno. ¿Dónde está? ¿Seguro? ¿Qué pena? ¿Envocas esto con todo un cien? Lo estrellas y lo invocas. Si es que me está distraigiendo con tanta coñita que te lo entiendo. ¡Se te muere! ¡Y rogo! ¡Manda ya! Quita el trescientos. Ya lo he hecho. ¿Trescientos? ¿Doscientos son? ¿Son doscientos? No, 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 no. Tamposo. ¿Tambos? ¿Pulish? ¿Vale? Cinco. Te voy a comprar. Ya, dígalo. Si se tira Dark Hole tienes el Ramaster. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te va a reventar? Pues Dark Hole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antes con la puerta que hacías tal, tal, tal con bagas. Más. Ahí va, mía. ¡Cabrón! Si sabes la bala que llevo. Y tú también harás la nuestra. ¡Yo no! Qué cabrón. Arroba mágica, seguro. Lo pego yo de fuera. No, 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 no. En seis. Joder, qué pena. Tengo nada. Tengo una pena. Más. ¿Cuánto le da? No, 5-3 a Eduard ¿5-3? ¿De qué? Droppel estampo y directo a Domikini ¿Otro Doppel destruye en batalla? ¿No es como el Doppel? Eduard tiene mano de Bryn, no le queda a ver Tengo sed, pero no te voy a pedir a Bebe Uy, uy Si, si, si Puedes hacer Ficheral Ah, no, Ficheral no, puedes hacer el Catastro Vas, venga, saca ventaja, saca ventaja Va, si, ya, solta, ¿qué te más quiero, Samu? Ojo, ¿ya ha caído el bulbo ya? Sí No te quejes ¿Esto no te has robado para pegarle? No se importa, mientras le lleve tanto ventaja como ahora Efecto de bulbo Tiro Tira un risco Joder, ya te sale a Ficheral Entra Entra o no? Si, joder Me pregunto Descata de tu magia para negarlo Por eso ¿Voy? ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo ¿Y vos me estás haciendo trampa? No Igual me estás haciendo trampa, ¿sabes? Yo no he hecho ninguna No No Caos Y además no sé Tu mano, Samu Me muevo estos dos Refuerzo Eso es un Chaos, ¿vale? Si Vale Y ahora vamos un Doppel Y Enrico Sí que se me dice ¿Miguel destruye? Si Vaya, vaya Y es un 2350 No jodas No se pone por 50, canchaos Pues sincro, hombre Sincro Sincro shock Manu, tu ya 3, ¿no? Yeah Sincro shock Sincro shock Va con su casa a cuestas Una tortuga que lleva hacia una isla ¿Qué has hecho? Trampearme No está viendo el 5 Siempre Está viendo el 5 Pensaba que había pillado Es igual siempre se trampa Encima la cabeza tiene una... Tiene una... Una casa, ¿no? Una compañera Ahí en la silla La casa de Dragon Ball La Cabe House De viejo No está bien No está bien No está bien No está bien ¿Blas-Ruth con un efecto? ¿Ha hecho Blas-Ruth? Sincro a nivel 7 Que va a sacar Edward Arcanite en defensa, efecto de dos contadores, ¿algo? Si, pero... Tú dos contadores, ¿no? Vale. Ganan dos contadores, destruye. Niaga con la tortuga, tirando Darkhold. Que bien, que ilusión, ¿no? Ahí has perdido ventaja, Edward. Bueno, no se puede tener toda esta vida, Rodrigo. Si, debería haber hecho el efecto del caos, tal vez que al menos con el bulgo. Se mueve Arcanite y Chaos, ¿no? Si. ¿Y otro Chaos? Vale. Con prioridad. ¿Remueve Tortuga? Si le dejan. Ahí es la tortuga. ¿No? No. ¿No? No. Pues a eso, fíjate. No queremos quedar más en el vídeo, como una puta duality o una alumina, que fue sin querer, ¿vale?